¿Qué tal amigos? Sean nuevamente bienvenidos a este canal. En el video de hoy vamos a analizar las hélices Master iScrew para la serie de drones Mavic 3, incluido el Mavic 3 Classic. Vamos a descubrir cuáles son sus ventajas y si valen o no la pena adquirir este accesorio para nuestro drone. Así que empecemos con el video. Esta compañía me ha enviado estos tres juegos de hélices, verde, naranja y azul. Y estas hélices nos vienen presentadas en una caja que tiene información impresa, detallada del producto, la cantidad de hélices que nos vamos a encontrar por caja y especifica también el modelo del drone para el cual están fabricadas. Al abrir la caja nos encontramos con un manual de instrucciones. Y aunque te parezca extraño que unas hélices nos incluyan un manual de instrucciones, les recomiendo mucho leerlo porque aquí hay información valiosa que nos va a ayudar al cuidado tanto de las hélices de nuestro drone como las hélices Master iScrew, como por ejemplo las horas máximas de vuelo que deben tener los juegos de hélices y cuándo reemplazar las mismas. También nos encontramos con unos stickers y las hélices vienen en una pequeña funda de tela con dos compartimentos. En cada uno nos encontraremos dos hélices. Dos de estas tienen una marca blanca y las otras dos están sin dicha marca. A simple vista se ven que están muy bien construidas y a su eje se encuentran fijadas con tornillos Allen. También podemos apreciar un pequeño detalle que se encuentran contramarcadas con el logo de la compañía y la serie del drone para el cual están dedicadas. Los colores son muy llamativos y agradables a la vista. En este caso tenemos verde, naranja y azul. Y así se verían estos tres juegos de hélices juntos. Estas hélices son del mismo tamaño y las diferencias que podemos apreciar es que ambas hélices se encuentran contramarcadas. Las de DJI con su respectivo logo y las de Master iScrew de igual manera. Podemos notar también que las hélices de DJI traen un pequeño círculo en color gris. Esto nos va a indicar que van a ir en el motor que está pintado en este color. Las de Master iScrew traen dos pequeñas líneas en color blanco. En la parte posterior podemos apreciar que las hélices de DJI se encuentran sujetadas al eje con un pin. En las Master iScrew estas vienen sujetadas a través de unos tornillos Allen. Otra diferencia que podemos apreciar en estas hélices es que las de DJI están construidas en dos materiales. Plástico y en las puntas un pequeño caucho. En las Master iScrew todas son plásticas. Primeramente vamos a retirar las hélices que se encuentran en el tron. Vamos a hacer una ligera presión hacia adentro y giramos hacia la izquierda. Y para instalar las hélices debemos tener en cuenta la marca que tiene cada motor. La colocamos en el eje haciendo coincidir las pestañas. Hacemos presión hacia abajo y giramos hacia la derecha. Físicamente estas hélices le dan un toque distintivo y único a nuestro dron. La verdad que es que la apariencia del dron cambia muchísimo con estas hélices. Pero esto no se trata simplemente de apariencia. Voy a realizarle unas pruebas para ver si estas hélices cumplen con lo que el fabricante nos dice. Que es reducción del ruido, mayor maniobrabilidad y nos puede garantizar entre uno y dos minutos más de vuelo. Dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos volando este dron. La primera prueba que vamos a realizar es la prueba de sonido. Y para ello vamos a utilizar un sonómetro. Voy a elevar el dron y vamos a colocarle cerca al sonómetro utilizando las hélices Master Eye Screw. Y luego lo haremos con las hélices originales del dron. Para que lo podamos medir y así comparar cuál de estos dos juegos de hélices nos generan menos decibeles o cantidad de ruido. En esta parte pues sinceramente hay un claro ganador que son las hélices Master Eye Screw. De por sí este dron es muy silencioso utilizando las hélices que vienen por defecto. Pero con estas Master Eye Screw reduce entre unos 5, 7 u 8 decibeles el ruido. Y esto es bueno por si nosotros no queremos estar llamando la atención cuando estemos volando cerca de mucha gente. La verdad que en esta parte estas hélices si cumplen con lo que prometen. Vamos a continuar con las otras pruebas. El fabricante de estas hélices nos indica que este dron puede alcanzar hasta un minuto o minuto y medio de vuelo extra dependiendo de las condiciones donde nos encontramos si usamos estas hélices. Pero en esta ocasión no vamos a dejar el dron los 40 minutos que dura aproximadamente en vuelo estacionario porque si no se nos haría una prueba bastante extensa. La prueba la voy a desarrollar de la siguiente manera. Voy a cronometrar 10 minutos de vuelo desde el momento en que enciendo las hélices con las Master Eye Screw. Después coloco otra batería al 100% y cronometro otros 10 minutos pero con las hélices que vienen por defecto. Y luego comparamos cuánto se ha consumido de batería el dron con cada una de estas hélices para hacer un cálculo aproximado del consumo. Bueno aquí ya tenemos los satélites. Vamos a encender motores. Comprobamos. Y los enciendo e inmediatamente el cronometro está iniciando. Voy a elevar el dron. En este momento llegamos a los 3 minutos de vuelo y la batería se encuentra en un 93%. Ok, aquí vamos llegando prácticamente a los 6 minutos desde que se encendieron los motores y nos queda aproximadamente 86% de batería. Seguimos con la prueba. Bueno, hemos llegado a los 9 minutos desde que se encendieron los motores en el dron. En este momento nos queda un 77% de batería. Hemos completado los 10 minutos y nos quedan 75% de batería con 30 minutos de vuelo. Muy bien, es la hora de realizar la misma prueba pero con las hélices que vienen por defecto en el Mavi 3 Classic para luego poder sacar unas conclusiones sobre esta pequeña prueba. Enciendo motores y enciendo el cronometro. Voy a elevar el dron. Aquí dejo el dron en esta posición y empezamos dicha prueba. Aquí estamos llegando a los 3 minutos desde que se encendieron los motores y nos queda un 93% de batería. Aquí nos estamos acercando a 6 minutos desde que se encendieron los motores y nos queda aproximadamente 86% de batería según la aplicación de J.I. Flight con 34 minutos de vuelo aproximadamente. Aquí estamos llegando a 9 minutos desde que se encendieron los motores y nos queda aproximadamente 78% de la batería y 31 minutos de vuelo. En este momento hemos llegado a los 10 minutos de vuelo y nos queda una batería del 73% con 29 minutos de vuelo. Nuevamente aquí tenemos un claro ganador. Con las Master Eye Screw 10 minutos de vuelo le tomaron tan solo 25% de la batería y nos quedaban 30 minutos de vuelo aproximadamente. Y con las hélices que viene por defecto este dron le tomó esos 10 minutos aproximadamente 26% de batería quedándonos 29 minutos de vuelo. Teniendo estos datos podemos aplicar una simple regla de 3 para obtener un promedio aproximado de un 3% en rendimiento a favor utilizando estas hélices. Y eso se traduciría aproximadamente entre un minuto y minuto 0.42 segundos que sería un tiempo bastante decente extra que nos podríamos ganar al utilizar estas hélices. Es hora de probar el otro punto que este fabricante nos indica a la hora de utilizar estas hélices. Es que nuestro dron va a tener una mayor maniobrabilidad. Nos va a garantizar tener unos movimientos más precisos cuando utilicemos estas hélices comparadas con las que vienen por defecto. Y lo probaré de la siguiente manera. Voy a realizar dos vuelos. Uno con las Master Eye Screw y uno con las que vienen por defecto con el dron. Voy a realizar inicialmente un vuelo suave y luego le vamos metiendo caña en modo Sport haciendo algunas piruetas un poco bruscas para ver si se alcanza a apreciar un poco la maniobrabilidad que estas hélices nos ofrecen. Voy a realizar inicialmente un vuelo suavemente un vuelo suave y después Gracias por ver el video. En esta prueba, este drone con las hélices que vienen por defecto se comporta muy bien y con las Master Eye Screw también. La única diferencia que pude notar es que con las hélices Master Eye Screw, cuando frenas el drone en modo Sport, la inercia que hace el drone es menor que con las que vienen por defecto. Con estas hélices el drone tarda un poco más en frenar, con estas lo hace como más rápido. Estas son cositas que nosotros debemos tener muy presentes, es conocer nuestro drone y cómo se comporta en diferentes situaciones. Ambas hélices son muy buenas, pero en la parte de la inercia, estas Master Eye Screw lo hacen muy bien. Bien amigos, en este video queda demostrado que las hélices Master Eye Screw con este drone funcionan muy bien. Sinceramente soy una persona bastante meticulosa a la hora de adquirir accesorios para los drones. Y simplemente es porque estos equipos son muy costosos para uno estar colocándole cualquier accesorio que pueda haber afectado el rendimiento o por qué no, la garantía del drone. Estas hélices las he utilizado desde mis inicios con el DJI Spark, el Mini 1, el Air 2, el Air 2S y ahora Master Eye Screw me las ha enviado. Y quedo muy contento porque las pruebas que le he podido realizar son muy buenas. Pero una de las cosas que más me llama la atención de utilizar estas hélices es la visibilidad que nos da a la hora de volar nuestro drone. Sus colores son muy llamativos y este drone lo podemos ubicar fácilmente. Adicional a eso, la reducción de ruido es muy notoria. Sobre todo cuando queremos volar y no llamar mucho la atención de la gente que se encuentra alrededor. Ganarnos un minuto de tiempo en un drone que en teoría vuela 46 minutos, pero en realidad son 38, 39, pues la verdad creo que es un tiempo que en mi caso no sea muy significativo. A no ser de que estemos realizando un vuelo muy largo, ese minuto, minuto y medio, sea un plus extra a la hora de nosotros regresar con el drone y evitar que se nos pierda o sufra un accidente. Quiero enviarle un saludo muy especial a mi amigo y piloto de drones, John Pineda, que se encuentra en la ciudad de Pasto. Un saludo caluroso para ti, amigo, y para toda tu familia. Y recuerda que si estás en Colombia y quieres adquirir un drone a un buen precio, te recomiendo Drone Innovation Lab. Allí puedes entrar, escoger el drone que te interesa y ellos te lo van a enviar a tu casa. Adicional a eso, cuentan con un buen servicio post-venta. Espero este video te haya servido de mucha ayuda y te ayude a despejar las dudas sobre estas hélices Master i Screw para la serie Mavic 3. En la descripción del video te voy a dejar link de compra de este producto por si quieres echarle un vistazo. Y si te ha gustado este video, regálame una manito arriba, sígueme en mi red social de Instagram, allí voy subiendo contenido de próximos videos que voy a ir sacando. Y suscríbete a este canal y dale click en la campanita para que te avise cada que suba un nuevo video. Se vienen más pruebas con este Mavic 3 Classic, así que estén atentos. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios me los bendiga. Chau, chau.